Hola, los saludos, soy Mancho de Retropezca y vamos con la publicación de mañana partiendo con las subastas como siempre Mega Man X de Super Nintendo, bastante buen estado como se puede ver Un rarísimo, el Alicia Dragon de Sega Genesis, muy buen estado también como se ve Mega Bomberman también de Sega Genesis, muy buen estado también como se ve Los Profesor Layton, tenemos el Profesor Layton Diabolical Box, que es el 2, si no me equivoco, completito en muy buen estado Y el Curious VH, que es el 1, también completito en muy buen estado, con todo su folleto y el manual, ¿dónde está el manual? Ahí está el manual Aparte de esto tenemos este plataforma de puzzles muy entretenido, que es este Henry Hatsworth Que traí un par de veces, que está también completito en muy buen estado Que puede que sea la última porque Nintendo DS ya no está saliendo nunca También tenemos Resident Evil Director Cut para Playstation 1, que está completito en bastante buen estado Con el disco con un par de rayitas muy ligeritas Aparte tenemos este Dragon Ball Z Budokai 3, que está en caja, le falta el manual Y el disco tiene un par de rayitas mínimas, está en muy buen estado Aparte de esto tenemos el Metroid Prime 3 de la Nintendo Wii, que está en muy buen estado Con su manual y con el disco con algunas rayitas ligeritas, pero en buen estado dentro de todo Aparte de esto tenemos el Mad World de la Nintendo Wii, un clásico Que está completo en buen estado, con el disco con un par de rayitas mínimas, muy bien También por acá en subasta tenemos este Final Fantasy Anthology de Playstation 1 Que tiene un poco rota la caja como se puede ver, la parte interna Pero el interior viene con el disco con un par de rayitas ligeras Con su manual que están viendo por acá Gordito en buen estado Y el otro manual O sea, y el otro disco que está en muy buen estado Aparte de esto tenemos Tomb Raider 3 de la Playstation 1 Que está completo Con un par de rayas ligeritas Aparte tenemos este Chechis para la NES, que nunca sale en buen estado Así que se agradece Extreme D2 para el Nintendo 64, en muy buen estado también, como se puede ver El Mighty Morphin Power Rangers, en buen estado, de gasto mínimo El Labelín un poquitín amarillento por detrás Y el último que está en subasta es este Zombies Ape My Neighbor, para la sigla Genesis, que está en cajita Con cartucho en muy buen estado Y el manual, como que se dobló medio raro No parece ser por humedad Porque no se ve ni un rastro de humedad Pero como que se deformó un poquito Pero yo creo que si lo aplanamos Y se pone en algún bajo libro con mucho peso Yo creo que se puede aplanar y dejar bien Pero bueno, esas son las subastas que le traemos hoy En cuanto a las subastas Tenemos un par de guías que se liberaron de hace tiempo Esta de Star Fox 64 No autorizada, que está en buen estado Como se puede ver Y esta del Shinobi de Playstation 2 Marca Prima Que son 112 páginas de color Con su póster, como se puede ver En muy buen estado También por acá tenemos Una maquinita Que es esta Leapfrog Explorer Que están viendo acá Que viene con su Stylus Se probó con transformador Las pilas no llegué a probarlas Pero bueno, de que esté ligero estético Está probada y funcionando bien Y viene con muchos fuegos Que más o menos en la mitad Solo son compatibles con este modelo Porque Leapster es una locura Y tiene el Explorer Y tiene muchos modelos No todos funcionan en todo Y está el Leapster 2 El Leapster 1 Pero probé Y como que la mitad Es compatible con este modelo Y esto igual va a venir con todos los juegos Que viene con este Star Wars Jedi Que de hecho este no es compatible Que viene completo Como se ve en caja Tenemos Kindergarten Tenemos Monster University Jake Letter Factory El Thomas Bifriand Tangled Frozen I Spy Mr. Tencil Usizum Los Trolls Dory Pixar Pulse Dinosaurios Y Clifford Y todo eso se va a ir juntito Y todo está probado y funcionando Y los que no funcionan en este modelo Igual dice que no son para este modelo Así que están todos Y se va a ir botadísimo esto de precio Así que si les interesa Ahí está Accesorio y controles Que hay ahí sueltos Tenemos este Receptor de la Super Scope Que están viendo por acá Un poquitín amarillento Pero creo que siempre Este sale medio amarillento Dos controles de la Nintendo NES Que todos están funcionando en buen estado Pero este tiene desgaste ligero estético Y este también tiene desgaste ligerito No, este está bastante bien Dentro de todo Y ya Vamos con Nintendo DS Flash Focus Completo Touch Master 2 Completo Y Vickers 3D Que es un juegazo Completo Aparte Tenemos algunos jueguitos de Playstation 1 Que vamos a sacar Tenemos Star Wars Episodio 1 De Phantom Menace Tiene con la caja rota Como se puede ver Y el disco Con hartas rayitas Ligeritas Pero funcionando bien Ah, porque está pulido Por eso Por eso Death Drive Off-Road Con el sticker en la caja Como se puede ver Harto desgaste en la caja Y el disco Y el disco Con hartas rayitas Pero funcionando bien Sport Superbike 2 Que está completo Con de Casteligero en la caja También pulido Y yo con un par de rayitas Asteroid de Playstation 1 Que está con de Casteligero en la caja Y el disco Y el disco Tiene algunas rayas Especialmente con esta Que está un poquito más fea Pero funcionando bien Pong The Next Level Que está completo Con el disco En bastante buen estado En FL Blitz Que está completo Con de Casteligero en el manual Y con el disco pulido Siphon Filter 2 Con Trisagura en la caja Como se puede ver Con el disco 1 Que está pulido Con su manual Que están viendo ahí Y el disco 2 Que está también pulido Y me faltó uno Que es este Pull Borders 4 Que le falta la carátula trasera El manual está Bastante arrugado Por humedad Y el disco Tiene un par de rayitas Ligeritas Esa es Playstation 1 También tenemos por acá Nintendo 64 Que tenemos El Senna Warrior Princess Con un poco de daño Al label Como se puede ver Robotron 64 Que está en bastante Buen estado Indie Racing 2000 Que está en buen estado Misión Imposible Que está en buen estado Con este sticker acá Indie Zone 98 Que está en buen estado Un poco rayado por detrás Hey You Pikachu Que está en buen estado Un poco rayado por detrás Mayhem Que está en buen estado Y el NBA Live 2000 Que está en buen estado Un poquito rayado Por detrás También También por acá tenemos Dreamcast Que en Dreamcast Tenemos El Expendable Que está completo Con el disco En buen estado Tenemos también Este Virtual On Que también está completo Con el disco En buen estado NBA 2K1 Que también está Completo Con el disco En buen estado Con ese Con eso Que se puede sacar Mag4Racing Que también está Completo Con Este tiene algunas rayitas Pero está funcionando bien Tenemos también Es Physics Force 2012 Juego de peleas de Taito Que está completo En buen estado Un par de jueguitos De PC también Que tenemos por acá Llevo el box Este Need for Speed SE Con la caja Como se puede ver Rota Y el disco En buen estado Tenemos también Este Nemo Que no tiene su caráctera Como se puede ver Que están viendo por acá Y este Riven Que claramente le falta A la Big Box Que es la secuela de Myst O sea El Myst 2 Que viene con sus 5 discos En muy buen estado Con sus protectores Y obviamente El manual Del juego Y que te va Juntito Como se está viendo Eso sería MPS También tenemos Playstation 2 Playstation 2 Tenemos La caja Del Resident Evil 4 También de por acá Con la carátula Obviamente Burnout De Playstation 2 Que está completo Con Algunas rayitas Ligeritas Tortugas Ninjas Que está Completo Con Kisagura En aro central Bastante Feita Pero que está probado Y funcionando bien Una pena Pero bueno Cap Happy Fit De Playstation 2 Que está Completo Con Un par de rayitas Ligeritas Mínimas Sonic Riders Con la carátula Un poco rugada Por humedad Con su manual Y el disco Con un par de rayitas Muy ligitas Y el Mighty Club 2 Que le falta El manual Y el disco Tiene Un par de rayitas Mínimas Aparte de esto Tenemos Super Nintendo Super Nintendo NBA Jam Tornamente dicho Con desgaste mínimo El Rapid Rampage Con un poco de daño Al label acá arriba Y un poquito Al amarillento por detrás Air World Gym 2 Con desgaste Al label Y dañado Al label trasero Mario Paint En buen estado Mediamente amarillento Por detrás Kirby Avalanche En desgaste mínimo Un bastante buen estado También por acá Tenemos este Cool World Que trae daño Al label Y amarillento Por detrás Mario Kart En buen estado Un poquitín de daño Al label trasero Se ha manchado Tasmania Con un poco de daño Al label Y un poco amarillento Super Godzilla Con un poco de daño Al label Como se puede ver Miss Pac-Man También con un poco de daño Al label Como se puede ver Y el Super Pinball Que está en muy buen estado También por acá Quedaron dos juegos Que se me pasaron De Nintendo 64 Que están en caja Tenemos este Rock Squadron Que está en cajita Un poquitín aplastado Por abajo Como se puede ver Pero las pestañas Están relativamente bien Medias mal dobladas Y el cartón interior De acá adentro Está roto Como se puede ver Pero el cartucho Que están viendo acá Está en bastante buen estado Aparte de este Tenemos este Chao Tempire Claramente pueden ver Que la caja Está bastante hecha mierda Porque se rompió Toda esta parte Le falta todo este trozo Le pegaron con scotch Como se pueden fijar Con las pestañas rotas De este lado Pero curiosamente Viene con su cartón interior Y viene con su manual Curioso, ¿no? Su manual está un poquito Arrugada la tapa Pero el interior está bien Y el cartucho Se puede ver Que coincide con el Player's Choice Y aparte está bien Así que, bueno Ahí está Sean felices Sean felices ¡Felices! PlayStation 4 Tenemos el Wipeout Omega Collection Un juegazo Que está en muy buen estado Tenemos también este Mortal Kombat X Que está En buen estado Tenemos este Assassin's Creed 4 Black Flag Que está En buen estado Tenemos el Mafia 3 Que está con su poster Con su manual Y el disco En buen estado Secret Origins Que es solo el disco Con un sticker por arriba Y un par de rayitas mínimas El The Show 19 Que está Con un par de rayitas mínimas Yakuza 6 Yakuza 6 Que está también Con un sticker por arriba En buen estado Card of Duty Black Ops 4 Que está Completo En buen estado Y este Kingdom Hearts 1.5 2.5 Con de castelligero En la caja Pero en buen estado También por acá Tenemos jueguitos De Nintendo Wii Donkey Kong Country Returns Que está completo Con el disco Con algunas rayas ligeras Rayman Raybit Rabbits Que está Completo también Con Rayitas ligeras Y con una rayita Un poquito más fea Pero funcionando bien Okami de la Wii Que está Completo En buen estado Bloodworks Con alguno de Stickers en la caja Completo Con un par de rayas ligeras El I Spy Spooky Mansion Que está Completo Con Un par de rayas ligeritas Y el Skylander Spirit Adventure Que está Con su manual O sea Sin su manual Y el disco Está En buen estado Aparte Tenemos un par De jueguitos De Sega Genesis Ay perdón Power Rangers Con de castelligero El Label Letal Enforcers En buen estado Box Bunny Doble Trouble En muy buen estado Y un pack De cuatro jueguitos De Genesis NHL 94 NBA Live 95 NBA Live 96 Y este De NHL PA Hockey 93 Con daño En el label Como se puede Verlo También Por acá Tenemos Xbox 360 Tenemos Five Night Champion Que la carátula Creo que tiene Mínima ondulación Pura humedad Así Y está con su manual Y el disco Está en buen estado Space Chimps De Xbox 360 Que está completo Con el disco Con un par de rayitas Muy ligilitas GTA V Con el ticket En la caja Con su manual Con su poster Con el disco De instalación En buen estado Y el otro disco Este tiene varias rayas Pero está funcionando Bien Aparte de esto Tenemos el Resident Evil 6 De Xbox 360 Que viene completo Con el disco de juego En buen estado Y el disco De voces Así que me deja sacarlo Ahí está En buen estado Y este Alan Wake Que tiene daño En caja Daño de humedad Mucho daño de humedad En carátula Viene con su manual Con su tarjeta Y el disco de juego Utilizado en aro central Con un par de rayitas mínimas Pero funcionando Bien Aparte de esto Tenemos Ese paso uno Que es este Halo 3 Esencial Que viene Completo con su manual Folletos Poster Disco 1 Con un par de rayitas mínimas En fuerte Y disco 2 En buen estado Aparte tenemos Algunos juegos de Xbox Tenemos este Ninja Gaiden Black Que está completo Con un sticker Acá por arriba Con rayas ligeras Pero no está drizado Con rayitas ligeras Tenemos el Halo 2 Halo 2 Que está completo Ahí se ve Ahí está Con algunas rayitas Muy ligeritas Tenemos el Halo Combat Evolve Edición Gotti Que está completo Con un par de rayitas mínimas Tenemos el Piquete acá En label Tortugas Ninjas 2 Con daño En ambos label Como se puede ver Geopardy En muy buen estado Faxanadu En muy buen estado Solar Jetman En buen estado Con sticker y rayado Por detrás El Bandai Golf El Bandai Golf En buen estado Un poquito De lefal de suciedad Y manchita En label trasero Bar vs The World Un poco amarillento Este cartucho De castelligero En label Y Mario 3 Que está En buen estado Esa sería la publicación Nos vemos en la venta El Bandai Golf El Bandai Golf ¡Gracias!